El tema de la elección de los consejeros estatales y nacionales del PAN es un tema importante por lo que implica, por los hechos que se están dando. Platicanos cómo va el asunto. Pues fíjate que estamos justo en plena proceso de renovación, el primer fin de semana que fue el anterior, este pasado, fue el primer fin de semana de asambleas, viernes, sábado y domingo. Nos inscribimos al examen, pues muchos panistas, y pasamos del examen 174 para elegir 80 consejeros estatales. Y para elegir cuatro consejeros nacionales, dos mujeres y dos hombres en el PAN, sí cuidamos mucho este tema de la equidad de género. Entonces tenemos 174 compitiendo en 45 asambleas estatales, que vamos a llegar al final, bueno, quienes pasen las asambleas municipales, llegarán a la asamblea estatal, que es el 4 de diciembre. O llegaremos, porque yo ya estoy propuesta. Entonces llegaremos el 4 de diciembre, y allí 648 panistas, que somos, digamos, el 10% de la militancia como marca el estatuto, ha sido insaculada, es decir, rifados los papelitos, y el 10% de la militancia de cada comité municipal, se elige para ir a la asamblea estatal, a eso se le suman 60 presidentes de estructura, y los miembros de la comisión permanente, que son 34, es decir, como 100 más del 10%. 648 delegados numerarios que tendremos derecho a voto, para elegir nuestros 80 consejeros y 4 consejeros nacionales. 648 delegados números el 18%. 648 delegados numerarios del 10%. Gracias.